Para el próximo jueves 29 de noviembre en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre está prevista la noche de los mejores del periodismo regional con la premiación del concurso Pluma de Oro en su versión número 21. El presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja PB así lo asegura. Ya ultimando detalles tendremos la noche de los mejores de periodistas para periodistas a las 7 de la noche el jueves 29 en el Hotel San Silvestre. Bueno vamos a estar como siempre con los actos de protocolo, con la integración, vamos a tener una conferencia, vamos a estar entregando los reconocimientos especiales, luego pues ya la premiación en sí y cerraremos con un compartir como siempre. A propósito estamos en el preludio del mes de la alegría y la ventolera, entonces toca que el espíritu se exalte en ese momento. Con esta actividad se busca reconocer la labor de comunicadores sociales y periodistas en su ejercicio cumplido durante el año 2018. Este es un bien público, yo he dicho que el Pluma de Oro a lo largo de 21 años ha congregado a la familia barranqueña y a la región. Lo defino como eso, como un bien público que integra, que llama a ese momento de compartir entre nosotros. Yo no me canso decir, somos un gremio difícil, nos andamos muy duro durante todo el año. Bueno, que tengamos un momento para regocijarnos, para encontrarnos y para poder estar como familia que somos, la familia de la comunicación social y el periodismo. A todos los amigos, reporteros gráficos, periodistas, comunicadores sociales, autoridades, comunidad en general. Ese es el día de nosotros y el día en que estamos de pláceme con un territorio que queremos tanto como el Magdalena Medio y Barranca Bermeja. Fueron más de 60 trabajos examinados por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAT, que tiene la responsabilidad de dar a conocer el fallo de los ganadores en la fecha mencionada.